Venga, venga rápido, rápido, venga vamos rápido, 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 venga, eh, venga más rápido que estoy cayendo mucho. Venga, vamos a ver, venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga rápido, 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 rápido. Venga, venga, rápido, rápido. Venga, 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 venga. Venga, venga. Para la cuadilla, vamos a sentir sentadilla. ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Ya? No, espérate. ¡Mobre! Venga, empezamos cogerlo desde aquí. Sí. Y ahora, ellos, él hace una flexión y cuando vuelva, tiene que hacer una flexión. Vamos de uno en uno, como una hora, venga. Venga, venga, José. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, venga. Venga, más rápido, venga, más rápido. Ahí, lanzo. Y vosotros igual, vosotros igual. ¡Vamos, tiempo! ¡Vamos! 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 Los dos a la vez, cuando digan ya. Y en el fondo, y en el fondo caen una. ¡Una! Sí, los dos a la vez. ¡Eh! Poneros, rápido. Venga, rápido, poneros. Poneros, rápido. Rápido. Venga, rápido, poneros. ¿Preparados? Venga, rápido. Venga, rápido. Poneros. Venga, rápido. Venga, rápido. ¡Vamos, coño! ¡Aquí yo! ¡Una! ¡Aquí yo! 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 Venga, preparados. ¡Ya! Y el del fondo, que diga una cuando llegue. ¡Que diga una! ¡Que diga una! ¡Una! ¡Y levanta! ¡Eso! ¡Y levanta los brazos! ¡Venga! ¡Rápido! 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 ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Tres! ¡Vamos! 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 Antes han llegado a hacer 15. Venga, vamos. El Grupo 1R ha llegado a hacer 15. Venga, vamos, rápido. Pablo, cuando te llegue grita una. Venga. Venga, pues cambio, pero venga, rápido. Venga, rápido. Os ponéis. Venga, rápido. ¿Estáis mejor, Pablo? Venga. Venga, rápido. Venga, rápido. Estáis muy lentos, eh. Venga, rápido, rápido. Venga, a ver quién hace más. ¿Preparados? ¡Ya! Venga, a ver quién hace más. Venga, a ver quién hace más. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. 10. 11. 14. 15. 16. 17. Vale, perfecto. ¡Fongas!